La cuna de la nacionalidad vuelve sobre los pasos de nuestras más ascendradas esencias identitarias al celebrarse acá una nueva edición de la fiesta de la cubanía. Agasajo presidido en esta ocasión por la espada ceremonial del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Las palabras de apertura de la cita estuvieron a cargo de Fernando Martínez Heredia, Premio Nacional de Literatura y director del Centro de Investigación, Juan Marinelo, quien destacó el rol protagónico de Bayamo y sus hijos en el proceso conformador de la nación. Una expo transitoria nombrada de Céspedes a Fidel, una sola revolución, también quedó abierta al público en el Museo Casa Natal de Céspedes durante este primer día de festejo. La misma está integrada por una decena de piezas pertenecientes a esas legendarias personalidades de la historia en la mayor de las Antillas. En tanto, Rogelio Martínez Fure impartió una peculiar conferencia magistral en la que mostró a los presentes la riqueza de aquellos elementos de africanía integrados a la cubanidad. La fiesta de la cubanía tiene lugar cada año en la ciudad de Bayamo y posee como objetivo primordial honrar al Día de la Cultura Cubana. En Gran Maya, Gaelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.